Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti Viviré triste, solo pensando en ti Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Fuiste razón de mis días, hoy sola desconsolada Qué triste de ser mañana, si no te tengo a mi lado Fuiste razón de mis días, hoy sola desconsolada Qué triste de ser mañana, si no te tengo a mi lado No te tengo a mi lado Viviré triste, solo pensando en ti Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti Fuiste razón de mis días, hoy sola desconsolada Qué triste de ser mañana, si no te tengo a mi lado Fuiste razón de mis días, hoy sola desconsolada Qué triste de ser mañana, si no te tengo a mi lado Amor Vuelve Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti